...los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de hada, y baja hasta el borde de sus tibujas, como el rocío de hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos hermanos. Amado Padre, Señor, cuantas gracias te damos por estar aquí juntos, Señor, porque Tú hiciste posible este evento, Señor, que fue planeado ya hace un año, y Padre, Tú fuiste quien pusiste todo lo necesario para que se llevara a cabo, Padre. Señor, también Tú has sido quien nos ha traído de las diferentes ciudades, de los pueblos, Señor, nos has permitido llegar bien, y Señor, te damos gracias por todo esto. Padre, sabemos que como Iglesia Metodista, Señor, hemos fallado, Señor. Sabemos, Padre, que hemos recibido inclusive algún apodo que resulta molesto, pero que, Señor, tenemos que reconocer que nosotros somos responsables en parte de ello. Hoy, Padre, te pedimos perdón por no habernos entregado al 100% como Tú lo deseas, Señor, como Tu Hijo lo hizo por nosotros para darnos salvación. Señor, perdónanos de todos nuestros pecados y permite, Padre, que este sea un cuarte agua, Señor, en que la Iglesia Metodista, en la Conferencia Anual Subtensional y toda la República, Señor, inicie un nuevo camino, Señor, un camino renovado de la mano de Tu amado Hijo Jesús. Señor, a Ti entregamos todo lo que hemos preparado para el día de hoy, Señor. Ponemos en Tus manos la vida de todos los músicos, de los cantantes, de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Padre, para que Tú te alegres, porque venimos a adorarte, Señor. Venimos a recibir de Ti, Señor. Somos como ese pueblo que cruzó por el desierto en el Éxodo, Señor. Estamos sedientos de Ti, Te necesitamos, necesitamos que refresques nuestras vidas y por eso estamos aquí, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, dótanos de todo lo necesario, Señor, para llevar a cabo nuestros goles y ministerios que Tú con tanto amor, Señor, nos has dado. Haznos aceptos ante Ti, Dios. Padre, gracias por todo Tu amor, por todo lo que Tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por habernos sacado de donde estábamos y por guiarnos a una vida nueva y plena. Señor, gracias, Padre. Gracias por todo, mi Dios. En el amado nombre de Tu Hijo Cristo Jesús, te lo agradecemos. Amén. Hermanos, ahora tenemos la participación especial de estos pequeños que han representado al Estado. Inclusive han sido ya galardonados por competencias en otras escuelas. Nuestro coro infantil, la Escuela Ulla Villagrán, con nuestra hermana la directora Nancy Morales, interpretarán algunos cantos y un himno conocido por todos. Suplirme, gracias. Suplirme, gracias, Padre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre. Señor, tu hermano. El cuervo. He tenido aquí. Su gracias. Padre. Sueñador, Señor. Padre. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!